bueno bueno amigos del canal espero que todos estén bien el día de hoy vamos a comenzar a revisar este sistema de una fiat fiorino es año 2007 este esta computadora me la trajeron ya un poco manoseada ya lo habían revisado en otros talleres pero dicen siguen diciendo que la computadora tiene problemas entonces es por esto que yo le solicité la computadora de motor y la bobina este sistema para poder probarlo en banco necesito tener la bobina para poder generar las cargas verdad el cliente me dice que a esta computadora se le mandó a eliminar el inmovilizador verdad ahí está la serie exactamente de la computadora es una agua 4 a fb entonces este es una fiat fiorino 1.3 de 8 válvulas aquí tenemos lo que es la placa de la computadora entonces como ya les estaba comentando el cliente me dice que le hicieron el inmovilizador y pues aquí podemos apreciar un poco en la memoria pero aunque realmente ya ha sido manoseada verdad en esta zona que tenemos aquí entonces bueno vamos a comenzar a revisar esta computadora qué es lo que está pasando en este vehículo que el vehículo enciende perdón trata de como de encender y a la final como que se quedara con fallas de pulsos de bobinas ok entonces es por esto que las personas que lo estuvieron revisando en otros talleres le dijeron que el problema es la computadora que no está sacando los pulsos revisaron los inyectores revisaron bobinas y todo esto y este el vehículo no enciende ahora cuando me llaman por este tipo de casos verdad yo siempre les pregunto al cliente que a raíz de qué fue que se generó esta falla y esta persona me dice que hace un tiempo atrás le estuvieron revisando reparando el motor del vehículo de esta fiorino repararon el motor supuestamente el vehículo encendió y anduvo como una semana y después comenzaron las fallas ok entonces estos son como algunos algunas cosas que uno debe preguntar siempre para saber más o menos a qué puede asociarse el problema entonces bueno vamos a yo lo que voy a hacer como esta computadora como les dije anterior este eliminaron el inmovilizador no voy a necesitar ni siquiera la llave ni el módulo de inmovilizador solamente voy a necesitar la bobina para poder generar las cargas y de esta manera si la computadora funciona me va a habilitar lo que es la salida de este inyectores ok entonces vamos a buscar en el software de full pro para ver cómo es que vamos a conectar esta computadora y seguimos ok aquí estamos entonces en el software de este el full pro verdad entonces tenemos por acá la fiat fiorino 1.3 de 8 válvulas y la magneti marelli agua 4 afb entonces más el cajetín como les dije anteriormente no tiene inmovilizador por lo tanto no vamos a necesitar el cajetín de inmovilizador solamente tenemos la computadora y vamos a seleccionar este sistema que al seleccionar este sistema podemos ingresar aquí a lo que es el pin o y pues aquí nos va a indicar exactamente cuál es el 1 2 3 y así sucesivamente verdad para poder realizar las conexiones también tenemos por acá lo que es el pin a pin que es lo que nos va lo que más vamos a necesitar para poder banquear esta computadora y pues aquí tenemos las señales los positivos negativos la ignición no vamos a necesitar activación de relé principal lo que sí vamos a necesitar es relé de bomba inyectores bobinas y las señales de ckp ok ckp y por acá tenemos otro tipo de sensores que vamos a también a conectar lo más que podamos para también chequearlo con el escáner ok vamos a hacer el monitoreo con escáner de estos sensores para saber exactamente si este la computadora está reaccionando como tiene que ser y si él si la computadora da encendido si no se activa pulsos de bobina pulso de inyectores entonces ya que tenemos este diagrama eléctrico es lo único que vamos a necesitar porque por acá tenemos lo que es la conexión entre módulos pero como no tenemos inmovilizador no vamos a necesitar esto que vamos a regresar los entonces a este bueno de la parte del inmo box para poder este escanear la computadora si vamos a necesitar el inmo box para conectar lo que es la línea w y la línea cabra el can high can low y la luz de check esta cosa vamos a tratar de conectar todos estos cables citos para poder escanear esta zona es para poder escanear solamente y este de esta manera poder hacer un diagnóstico ya un poco más certero del funcionamiento de esta computadora así que comenzamos ok ya finalmente tengo conectado el sistema verdad aquí tenemos entonces la computadora de motor conectada con todo su arnés con todos sus cable citos el ping a ping como dicen aquí en el sistema por acá tenemos también la bobina conectada verdad necesitamos las dos señales que vienen directamente desde la unidad verdad aquí van esos cable citos van conectados a esta parte que viene estando por acá y se vienen hasta la bobina el otro cable citos es el positivo que va directamente a la fuente de alimentación y pues aquí tenemos el escáner conectado también con los parámetros principales ok entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a darle arranque al sistema para que ustedes puedan apreciar cómo es que funciona ok aquí yo voy a darle rpms ok allí está en rpms y como pueden ver los inyectores están funcionando allá por acá tenemos la bobina en funcionamiento que se escucha claramente vamos a acercar el micrófono para que ustedes puedan escucharlo ahí está está trabajando entonces la bobina tenemos la computadora allí conectada los parámetros en el escáner allí tenemos que está marcando un alrededor de 1500 rpms a acercarlo un poco más ahí está 1500 rpms vamos a bajarlo un poco para ver ok allí se apaga vamos a subirlo ok allí comienza a trabajar nuevamente el sistema una vez que le damos encendido este vamos a ver cómo aquí en las rpm y aquí podemos controlar también lo que es el sistema de los sensores para que ustedes vean que si están conectados vamos a aumentar lo que es en la apertura del tps vamos a colocarlo en gráfico allí está en gráficos y vamos a aumentar el tps fíjense que en la posición del tps hay una variación verdad vamos a disminuir el mac y van a apreciar la disminución de los inyectores en ese momento vamos a dejarlo donde estaba y vemos que vuelve a regresar temperatura del motor vamos a aumentar la y aquí vamos a ver la temperatura del motor que sube verdad en el escáner vamos a dejarla a la mitad donde estaba ahora voy a subir la temperatura de aire y ven que la temperatura de aire sube también entonces quiere decir que todos los sensores y la computadora está reaccionando como tiene que ser ok aquí tenemos el relé de bomba activo la presencia del check engine porque tenemos unos códigos de fallo allí están los códigos de fallo verdad rueda fónica no sensor y temperatura estos son porque la computadora no está conectado ok no tenemos relé del 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 ventilador a este instalado entonces pero aquí está todas las señales tenemos los 5 voltios de de referencia el consumo está en 0.10 amperio que es un consumo aceptable aquí no tenemos las salidas de bobina porque porque las salidas de bobina están directamente a la propia bobina ok y por eso es que se está generando esa 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 señal entonces señores esto esto era lo que les quería mostrar acerca de este sistema verdad que estamos banqueando aquí la computadora de una este fiat fiorino año 2007 ese es el modelo de computadora que tenemos ahí está y entonces con esta prueba estamos 100% seguro que la computadora está funcionando correctamente ok el problema tiene que estar en el propio vehículo después de la reparación quizás lo que tal es lo que está es más sincronizado este vehículo y por esa razón éste tiene esa dificultad para el encendido ok pero con estas pruebas y todo lo que yo estoy haciendo ya el cliente tiene que saber que el problema no es la computadora entonces me despido señores un gran saludo para todos compartan suscríbase y nos vemos para la próxima y